Como todo ser humano, los habitantes de calle merecen sentirse respetados, amados, valorados y tratados dignamente. Te amo este día, que sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Para ello, trabajamos de la mano de nuestra población y propiciamos espacios de inclusión, que les permita descubrir nuevas formas de proyectar su vida, entre ellas la actividad deportiva. Tenemos que procesos como participar en la Feria del Libro, participar en actividades turísticas, con el DAGMA, con eventos de ciudad, los hace partícipes y los compromete también a ellos a que hay una ciudad que también quiere que ellos vuelvan. Estos hombres y mujeres le dicen a las personas que habitan las calles que existen otras opciones. ¡Llega, llega a la mesa con toda, con toda! A los habitantes de la calle le queremos decir que aquí nos estamos representando, de que miren que no solamente las drogas es la salida, sino que hay muchas cosas que pueden ser la solución, como el deporte, el arte. ¡Los habitantes de la calle somos latinos como tú! ¡Los habitantes de la calle somos latinos como tú! ¡Los habitantes de la calle somos latinos como tú! Gracias.